¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días y aquí hasta mayo? ¿Por qué pasa la mitad y te sigo amando? ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas te hacen una cariña por trabajo? ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Porque con nada controlo lo que tú me has dado Pero sí que algo sirve Pero sí que algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera todos los años Por compartir la vida Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Muchas gracias Gracias a todos Gracias